Tenemos invitados a la noche Nos dejamos en las nuevas mamis De la magia De la magia del CIDI Adelante A servido Macón, profesor de la Pumba Hola, bienvenido, muchas gracias por la invitación A el señor Alejandro Sor, a la magia del CIDI Estamos de mantener largo, celebrando un aniversario más De mi amiga, de mi gran amiga Gaby de Carine De hace muchos años Para que pida un aplauso para ella y todo su grupo Los elegantes de la salsa Muchas gracias por habernos elegido para esta celebración Muchas gracias Gaby Nosotros estamos haciendo mucha salsa Y vamos a empezar con un tema sobre la marcha Les vamos a platicar este proyecto Y vamos a empezar con los clásicos Y no puede faltar el gran cubo en Puerto Rico Con este tema que les presentamos Se les volvió el amor Octavio y Rafa La magia del CIDI Ya lo ves Yo te dije que lo puesto así con tu plan Que lo puesto así con tu plan Mira mi amiga Gaby de Carine Mira mi amiga Gaby de Carine Con el top de ella Porque el que hay boca resite Un día de cansar Recuerda lo que Te dije que la razón No tiene que ser la función Siempre tiene que ser la función Y no lo cuidas, y no lo cuidas, y un día lo pierdes Pero tenemos que buscarlo, si es que alguien que nos encontró Y no lo cuidas, y no lo cuidas, y no lo cuidas, y no lo cuidas Lo que se gana por no cuidar donde se quiere, por no cuidar donde se quiere Y no tira y aprende, y recuerda que quisiera que ha traído con tu alma Porque el amor se ofende enseguida, y si lo tiras Y si lo tiras, se va y no vuelve Pero tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos irnos dando Y no lo cuidas, y no lo cuidas, y no lo cuidas, y no lo cuidas Y no lo cuidas, y no lo cuidas La vida comenzó a tomar Hay que encontrarlo así Siempre es mi amor Hay que encontrarlo así Siempre es mi amor Siempre es mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!